Música Alabado sea Cristo y su santo nombre Es Dios completo y hecho hombre Su deidad la cambió por un hombre mortal Y dolor resistió como hombre mortal Como hombre se ofreció como ofrenda agradable Se vio un sacrificio en un agro detestable Su sacrificio me hizo libre del pecado y de opresión Sufrió dolores como hombre y sus sueños y su pasión Todo fue por mí y por ti Para que pudiéramos vivir una vida feliz Su sacrificio me hizo libre del pecado y de opresión Sufrió dolores como hombre y sus sueños y su pasión Todo fue por mí y por ti Para que pudiéramos vivir una vida feliz Sufrió dolores como hombre y sus sueños y su pasión Sufrió dolores como hombre y sus sueños y su pasión